Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Soul, yo soy Sagato San y en esta ocasión vamos a estar viendo en este video precisamente todo lo que nos trajo la actualización 2.5 chicos, que estuvo bastante buena, aunque no han pasado ni 24 horas y ya hemos visto todo. Vamos a traer el código de los skins, los voces de raid, los accesorios, los logros nuevos que hay, etc, etc, lo vamos a ver todo en este video, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox. Pues bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es empezar con los códigos, hay 4 códigos bastante, bastante buenos, que desde mi punto de vista, el mejor de todos se llama Sorry for Kaido, Sorry for Kaido, le damos click a Ready, aquí me aparece que yo ya lo hice, nos va a dar 30 giros para poder conseguir habilidades, ese está muy bueno, también tenemos Update 2.5, le damos click a Ready, me aparece lo mismo de que ya lo tengo, también 35k likes, lo mismo me aparece que ya lo he cobrado y este también es súper bueno, Sub Open, Sub Open, le damos click aquí y nos va a estar dando, todos estos nos dan giros chicos, así que están muy 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 buenos, estos son los códigos que hay. Y precisamente para poder ir aquí a la primera parte, donde están las habilidades o los skills, que por cierto chicos, miren aquí tenemos diferentes personajes, me está gustando como lo están manejando estos chicos, ahora cada hora se va cambiando, tenemos diferentes opciones, en este caso tenemos a Naruto, tenemos a Gon, tenemos a Gon adulto, tenemos a Ace, que déjenme decirle que Ace está en diferentes versiones, está en la versión poco común, en la versión rara y en la versión épica. Eso me gusta porque eso nos da más variedad, a pesar de que es el mismo personaje, nos está dando bastante variedad y en este caso todavía tenemos aquí a Gojo, tengo 68 giros hasta el momento, nada mal, pero no voy a estarlo haciendo, ¿saben por qué? Porque si esta imagen que les estoy mostrando es real, de hecho no la compartimos desarrolladores, pero si es real, a lo que me refiero es cuando salga un mítico, es muy probable que salga con legendario, entonces mejor voy a tirar ahí, porque hay más probabilidades de conseguir ya sea el legendario, pero también el mítico. Así que precisamente por eso voy a estar tirando exclusivamente hasta que salga el mítico, esto es referente precisamente a los nuevos personajes y a los nuevos skins. Ahora, voces de Ray chicos, quiero mostrarles que en el mapa de Hunter x Hunter podemos encontrarnos allá al fondo, si lo ven, ahí está Gon adulto, 25 quintillones chicos, tiene 25 quintillones. Derrotar a este boss, créanme, no es sencillo, no es para cualquiera, yo tengo 7.85 cuatrillones de energía, así que precisamente por eso para mí es muchísimo más sencillo, pero sí, sinceramente no es fácil derrotar a Gon, pero una vez que lo hayas derrotado hay un 5% de probabilidad de que te arroje su accesorio, que es este que estamos viendo. Y este accesorio es una mochilita, que es precisamente la que tengo en este momento, me encanta como hacen lo de los accesorios estos chicos de Anime Soul, es la mochilita de Gon con su caña de pescar, o sea, es que no me lo esperaba, sinceramente no. ¿Cómo será el accesorio de Gon? ¿Cómo será el accesorio de Gon? Y efectivamente en las primeras temporadas, o en la primera temporada sale Gon con su mochilita y con su caña de pescar, más adelante ya no es así, pero me encantó, sinceramente me encantó. Soy Bacía Sagato, ¿y qué te da esa mochilita? Pues déjenme decirles, bueno, vamos a mostrarles, voy a hacer un pequeño recorrido previo a los que nos dan los accesorios. Aquí tenemos el bigote de Barba Blanca, que nos da 25% más de energía, luego tenemos aquí los Dark Orbs de Naruto, que nos da 25% más de daño, luego tenemos acá las orejas de Beals, que nos da 25% más de energía y 15% más de daño. También tenemos la capa que nos da Eren, que es 20% más de energía y 25% más de daño, pues todo esto se queda atrás, chicos, con este nuevo accesorio, porque Gon nos está dando 50% de energía y 40% más de daño. Así que este accesorio está de lujo, está increíble. Yo les había hecho un video el día de ayer que necesitamos algún bus, porque no se podía, no podías avanzar tan fácilmente. Pues déjenme decirles que aquí está el bus que yo quería, que yo estaba pidiendo. Aquí está Adventure Back, la mochila de la aventura. Y está, aparte de que está muy chula, está genial. Aparte de todo eso, es el mejor accesorio que hay hasta ahorita. También nos están diciendo que tenemos otro bus de Raid, que supuestamente este bus de Raid deberá estar aquí con los 7 pecados capitales. En lo personal, no me ha tocado verlo, sinceramente, y aunque me tocara verlo, chicos, es muy probable que tenga 6 tillones. Así que déjenme decirles que, pues sinceramente, no lo voy a poder derrotar. Aparte de todo, Macisagat. ¿Y qué le pasó a tu poder? ¿Que no tenías 7 cuatrillones? Pues sí, tenía 7 cuatrillones, pero ahora subiré clase. Ahora subí clase Ant. Aquí está, chicos. Y obviamente perdí mi poder y perdí mis fantasmitas que había juntado, pero no hay ningún problema. Ahora los voy a recuperar un poquito más rápido, porque ya saben que cuando subes de clase, la energía y los fantasmitas van a cero. Pero tienes un mejor multiplicador, tanto de fantasmitas como de energía, chicos. Y también, por último, tenemos aquí ahora un logro nuevo, que viene siendo una estrellita, que aquí está, Open. Aquí dice Open número 2. Me dice que es más 1 en abrir héroes. Esto es derrotando meteoritos. En este caso, para el número 2 necesito 50 meteoritos. Y para el número 3 necesito 250 meteoritos derrotados. Pero, ¿dónde está? Aquí está el Open 1. Necesitamos solamente 10 meteoritos derrotados. Y específicamente, Sagato, ¿qué es lo que hace esto de más un héroe abierto? Ah, pues está muy sencillo. Nos damos aquí a la parte de los héroes. Le damos clic a abrir. Y ahora me aparece a mí por 4. Yo tengo precisamente el... Este multi-open, que me da 3 abiertas. Pero ahora, con este nuevo logro, me da 4 abiertas. Si se dan cuenta, ahí están las 4 abiertas. Y las podemos estar viendo. Está muy padre. Sinceramente, te ahorra bastante, bastante tiempo. Porque ahora, con cada clic que le estés dando, van a salirte más. Sí conviene. Sí vale la pena. Nada más que sí. Déjenme decirles que... Se estaban quejando algunos chicos en el chat ayer. Precisamente, que decían... Pero es que ya no nos dejan nada los que vamos iniciando. Ni los voces. Es que los voces también nos dan un logro, chicos. Los voces de Raid, que nos están dando precisamente el crítico. En mi caso, tengo 73 de 75 para el crítico 5. Me da 0.1% más de posibilidades de crítico. Precisamente, los que estamos más avanzados. También por esto derrotamos a algunos voces. Pues sí. Y ahora, ni los meteoritos. Porque ahora, con los meteoritos, está esto de las abiertas. Tienen toda razón. Y antes de terminar el video, chicos. Me pareció algo bastante, bastante curioso. Quiero mostrarles esta imagen. Porque aquí estuve viendo a un chico que estaba platicando con otro. Pero me llamó la atención que en el chat aparece precisamente que él es nivel 50 en energía. Es de los tops. Y también es de los tops en acumulación de fantasmas. Y es free to play. Quiere decir que no ha gastado un solo robux en el juego. Me llamó muchísimo la atención este pequeñísimo detalle que están haciendo los desarrolladores. Para que dentro del chat aparezca que estás hablando con uno de los tops. Sinceramente, bien por los chicos de Anime Soul. Pues sí. Dándole su crédito a aquellas personas que se están esforzando y están dentro del top. Y en este caso en específico es por ser un free to play. Bueno, chicos. Esto es lo que les quería traer el día de hoy. Me parece bastante interesante. La actualización 2.5. Pues ya hemos visto todo. Sinceramente ya hemos visto. Y estamos esperando a que llegue la actualización número 3. Yo soy Zagato Sans. Si te gustó este video, te invito a que me regales tu suscripción. Y también a que me dejes tu like. Y también te invito a que más y está lista de reproducción. No tengo más videos sobre Anime Soul. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego. Chao. Chao.